sal de ahí chivita chivita, sal de ahí de ese lugar hay que llamar a la pipi para que llame a la madre la pipi no quiere llamar a la madre, la madre no quiere llamar al novio, no quiere llamar al hermano el hermano no quiere llamar a los hijos, los hijos no quieren llamar a la mamá la mamá no quiere llamar a su otro hermano, su otro hermano no quiere llamar a los hijos, ni a la mujer que se murió de tristeza porque la cagó entonces él se fue y le dejó todo al abuelo y estos son primos, pero ella está agarchando uno de estos, todavía no sé cuál pero ella está agarchando uno de estos, ok? ahora lo vamos a averiguar voy a leer, basta, basta, se terminó la joda, presten atención, esto es un quilombo yo ya les aviso, hay muchos personajes yo no entiendo quién es quién, esto es una familia ensamblada se está cogiendo el primo, no sé, no entendí bien, yo voy a leer y ustedes dirán, si necesitan pizarra me avisan sacamos pizarra, acá tengo el trapo para limpiarla del lunes y arrancamos, eso, suscríbanse y me la campana toda la verga, hola pipis y pipi fia, suscríbanse, like y toda la vergota, gracias mi reina te sigo desde que hacías videitos en instagram tengo momentos en los que te veo menos y otros en los que estoy mood adictiva y veo 5 videitos al hilo, si, repito historias, dísela, mover los videos dos veces el amo, tenía mucha vergüenza de escribir pero aposta que siento que son mis amigas y necesito un consejito, en realidad no solo que me digan, amiga, salí de ahí pero yo soy una mezcla entre muy buena y re pelotuda me sentí identificada igual un toque con el término acaban los hechos, cambio nombres por las dudas bien, hace unos años mi mamá se puso en pareja con el que vendría a ser mi padrastro me parece medio feo decirle así pero realmente es como un padre para mí y una excelente persona presten atención a este señor, él tiene un hermano y tres sobrinas, o sea, las hijas del hermano de las cuales ellas tienen por parte de la madre cuatro primos los hijos del hermano de la mamá oh, esto me lo quise explicar a mí porque era obvio que no lo iba a entender pero acá es donde yo hago agua los hijos del hermano de la mamá ¿de la mamá de quién? ¿alguien entendió? los hijos del hermano, el hermano de la mamá ya entendí el tío por parte de madre de estas chicas ya entendí, no voy a agarrar la pizarra porque esto está difícil no se preocupen, estoy borrando el notivario anterior esto no es un notivario igual, amigas, su pibes al rescate pero está complicado, esto está complicado para llegar al tóxico en cuestión necesitamos un árbol genealógico bien, voy, presten atención voy a poner acá, pipi mamá de pipi pareja de la mamá de pipi pareja de mamá pareja de mamá uh, ya la acabé puta madre me voy a tomar un segundo voy a fallar ya sale, ya sale, ya sale creo que esto es así pipi que nos manda el mail con el pipi es al rescate la mamá de la pipi está en pareja que no es el papá de la pipi pero lo requeremos está todo bien el hermano de la pareja de la mamá de la pipi tiene hijos estos hijos a su vez eh, tienen una mamá, ¿no? obvio, como de algún lado salieron los pibes eh, y esa mamá a la vez tiene un hermano que a su vez ese hermano tiene otros hijos por ende son primos estos hijos y estos hijos son primos ¿me entienden? pero con pipi no tienen nada que ver porque son de todo este, este lado de digamos, la biología corta acá ¿entendés? el lazo sanguíneo y son primos de los sobrinos del padrastro ¿lo dije bien? son primos de los sobrinos del padrastro o sea, eso y nada es lo mismo son primos voy a anotarme ese machete, eh son primos son primos profe, un minuto más, profe, ya entrego listo, este es el resumen machete lo puse en rojo son primos de los sobrinos de la pareja de la mamá de la pipi andá la concha de tu madre ¿quién entiende este lazo? son los primos de los primastros de la pipi bueno, claro, ¿viste? pero los primos de tus primos no son tus primos así que no cuentan ¿se entiende un toque? ¿qué prolija igual es tu de hoy, no? 10 bueno, continúo plus para darle contexto a la historia el padre de ellos uh, eso es un kilo ¿yo pa' qué elegí este mail? pensando que iba a ser más corto ¿entendés? el padre de ellos hacía cornuda a la mamá y ella murió de tristeza ay, no me quiero reír es horrible de tristeza así que los dejó al padre así que se los dejó al padre y se borró el tipo un reh de P no, ya no entendí de nuevo ¿quién le dejó al padre y se borró el tipo? si es el padre del que estábamos hablando ¿alguien entendí? ¿alguien entendí? ¿alguien entendí? se los dejó al abuelo padre del HDP viudo viudo no estoy bien ¿por qué prendo stream cuando no estoy preparada? ¿por qué me expongo? de esta manera ay, tenés razón, a mi chaparra para, 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 para ella murió el padre de ellos hacía cornuda a la mamá y ella murió para ah, pero no la tenemos anotada a la señora o sea, el hermano de la mamá de los hijos, del hermano de la pareja de la mamá de la pipi hacía cornuda a la mamá te puse una flecha mujer muerta puse acá ¿ok? entonces, ella cagó fuego y este le dejó a los hijos al abuelo que es el papá de el chabón que se fue y de la mamá de los hijos del hermano de la pareja de la mamá de la pipi nadie entendió una verga pero no importa chicas, ya está bueno, en muy contexto una más, una más una más y la entendemos la pipi que es la que nos manda este pipi es al rescate su mamá tiene un novio este novio tiene un hermano este hermano tiene hijos estos hijos tienen una mamá esta mamá tiene un hermano que a la vez tiene hijos y la cagaba a su mujer y se murió entonces se los dejó al abuelo estos niños se toman cuidado y el abuelo ahora, ¿se entiende? re fácil y son los primos de estos chicos que nada tienen que ver con la pipi digamos, sí pero no familia ensamblada sigo el tío del marido de Pampita, digamos claro sal de ahí, chivita, chivita sal de ahí de ese lugar hay que llamar a la pipi para que llame a la madre la pipi no quiere llamar a la madre la madre no quiere llamar al novio no quiere llamar al hermano el hermano no quiere llamar a los hijos los hijos no quieren llamar a la mamá la mamá no quiere llamar a su otro hermano su otro hermano no quiere llamar a los hijos ni a la mujer que se murió de tristeza porque la cagó entonces él se fue y le dejó todo al abuelo y estos son primos pero ella está agachando uno de estos todavía no sé cuál pero ella está agachando uno de estos ¿ok? ahora lo vamos a averiguar todo para hablar de la poronga al final, ¿eh? ¿qué nos hacemos las rebuscadas? igual vamos a terminar hablando de pito sigo en una cena de fin de año lo conozco a él Lucas pero no sabemos quién es ¿no? yo interpreto eso no sé qué interpreta en ustedes pero es un quilombo Lucas dice tiene un año menos que yo pero divino y encima se rehacía cargo de los hermanos sí, sí, sí porque es la mamá muerta historia de amor sucede entre la pipi y Lucas o sea, toda esta vuelta la dimos al pedo podíamos decir un pariente lejano y chau ¿entendés? pero no importa somos así intensas al tiempo me empieza a seguir en Instagram y me habla para no dar mucho detalle voy a resumir salimos medio con amigos míos porque él se había mudado a Buenos Aires hace poco por ende no tenía muchos amigos y yo le presenté perdón, erute le presenté a los míos para que salga y sea feliz siempre tan buena ella pone entre paréntesis bueno, dice el día de mi cumple él se ofrece a llevarme la comida y las botellas de alcohol a donde festejaba pero con la condición de que antes teníamos que pasar a tomar una cerveza a un barcito lo cual me pareció un plan divertido y accedí dice la pasamos genial hubo muchísima tensión sexual y el lugar era muy feo así que eso lo hizo divertido cuando llegamos a mi cumpleaños trago va trago viene se rompe el baño cero romántico dice, pero sí y él me ve intentando arreglarlo así que me ayuda se ve que la bañilería no es lo mío en ese momento me dice cerrá la puerta para que no entre nadie ¿qué querés hacer en el baño, Luqui? el baño era dos por dos ni bidet tenía fia chiquito, van y tori entonces quedamos súper cerquita así que me encaja un beso ay fia no te puedo explicar lo feliz que fui con ese beso jajaja para mí fue un momento re tierno y desde ahí empezamos a salir nos veíamos día por medio aproximadamente re intensa por entre paréntesis hablamos todos los días de todo desde cosas pesutis a boberías para mí era la pareja ideal súper compañero agarraba el auto y nos íbamos a cualquier lado yo realmente fui muy feliz pero acá viene lo feo el día de su cumpleaños cuatro meses después del mío le regalé un perfume carísimo le hice una torta de boca y yo soy ultra fanática de River eso es amor bueno me invita a salir en modo festejo íntimo y vamos a tomar algo tranqui nos matamos de la risa hasta que sale la charla la pronuncié mucho porque ella le puso muchas r's a charla y en mayúscula la charla yo le dije que no me gustaría que él salga con otra chica y él me dijo que le pasaba lo mismo que no éramos novios pero que había cierta fidelidad o eso entendí yo no sé capaz flashe escuchen esto porque es espectacular lo que sigue a continuación bueno dice quedó a las dos semanas de ese bello acto se vuelve un poquito distante ya me tenté ya me tenté porque yo ya sé lo que sigue hasta lo vi todo no no es un montón en serio empieza a ir súper seguido a la casa de la tía y nosotros nos veíamos solo una vez por semana recuerden que antes había un día por medio ¿no? bajó el ritmo un montón pero me decía amor y fingía demencia como si nada pasara otro dato mi mamá sabía de la relación pero mi padrastro no un día llega mi madre a casa y me dice ¿vos te peleaste con Lucas? a lo cual le dije que no que nada que ver estaba raro pero no había nada hablado y me dice es que hoy salió en la tele con otra chica ¿qué? dice la fe cifia en la tele pone mayúscula o sea me hace acordar ¿se acuerdan una vez que leímos a una pipi que había puesto el partido para ver si lo veía el novio en la cancha y lo vio chapándose a otra en la cancha justo que lo enfocó la cámara de la televisión pública fútbol para todos ¿se acuerdan de ese fracas? muy espectacular ay dios dios muy fuerte chicas muy fuerte dice fue pura casualidad estaban haciendo una nota en la calle y les preguntaron ¿ustedes son pareja? a lo cual ella dice que estaban saliendo hacía dos meses ah ok dice la pipi encima la chica esa era hermana uy estamos con los parentescos difíciles era hermana de las mejores amigas de mis primas y la amiga de un amigo mío muy cercano casualidad el mundo es un pañuelo yo no voy a hacer un cuadro de si era hermana de una de las amigas de la prima del amigo del vecino del tío de Pampita y el padrino de Felipe no lo voy a hacer ya está era conocida listo paren quiero decir algo antes de seguir porque no aguanto este chismerío no estoy bien hoy chismerío la pipi me manda el link del video del programa en el que sale el chabón con la chica esta y yo pensé que era un rapi de hola que tal como andan son parejas que opinan de la inflación chao gracias no era un móvil o sea ellos estaban comiendo y va al notero y le dice tengo a fulanita como decirte no quiero decir que programa era porque la pipi me dijo que no mostremos el video porque va a quedar muy obvio quien es por supuesto pero ponele que era el programa de Vero Lozano y de bueno te paso con Vero le pone el coso al chabón al novio de la pipi entienden todo colorado y ponele que Vero Lozano le dice le dice ay me encanta que te pongas colorado contame se están conociendo no boluda está de trampa me parece muy espectacular todo ven esa entrevista que dura como media hora no les miento o sea le estaban haciendo una nota a ellos dos que estaban sentados en un restaurante tomando algo y comiendo no me acuerdo ven ese video teniendo esta data de la pipi o sea el mail más el video es una experiencia maravillosa que lo pase al telegram no sé si lo puedo pasar no sé si lo puedo pasar le tengo que pedir autorización no chicas yo no puedo no sé a mi chas si estás acá y lo puedo pasar mandame mail si no lo paso al telegram pero mandame mail a mi ese móvil no pago ese móvil es excelente o sea esto hace cosas la conductora le pregunta y se dieron un beso y te gusta como besa está de trampa señora sáquele la cámara de la cara por favor gracias no no le juro que es espectacular si está acá bueno pero si ella autoriza yo lo paso no no si se puede no no si no dijo que sí ¿dónde? ¿si? ¿se puede? ¿es ella? ¿cómo sabemos que es ella? chicas a ver si está diciendo que sí otra y después me cagan a pedo a mí por supuesto es muy interesante las notas en la telegrama es que las notas la más gracia sobre que la nota es de lo más pedorra y aburrida pero el condimento maravilloso lo da este mail ¿entendés? o sea a mí me dan unas ganas de mandarle el mail a la producción de ese programa para que sepan lo que hicieron ¿entendés? como en una simple e inocente nota cagaron una relación loco hace media hora que se fue no lo paso sí es ella ¿lo paso? pero dijo que sí seguras pero a mí en el mail me dice no digas mi nombre yo no lo voy a decir yo no lo voy a decir el nombre bueno yo mando la nota ustedes finjan demencia se la voy a pasar al telegram voy a poner nota donde la pipi para las que no están viendo en vivo la pipi descubre que su novio sale con otra para las que no estén estamos en vivo voy a poner después la miran o sea vean ahora un toque para poner caras porque es maravilloso ponerle caras a las historias no me jodan es maravilloso es re largo el video ¿viste? porque es toda la nota ellos es como media hora de nota ellos te juro te juro adelantale un toque y por el medio ya lo ves lo ves el chabon y a ella adelantale un toquecito y ya todo desde el minuto 10 poner hasta el minuto 40 con ella hablando la única nota que hacen que está ahí el movilero tiki tiki una hora el video sí por eso es para que le vean la cara nada más vi ese programa en vivo cuando salió ¿en serio? vos lo viste vos lo viste en vivo y no sabías que detrás de eso había una pipi sufriendo loco loco dale más respeto escuchame dice bueno cuando le dije que había visto la nota me dijo que no quería estar conmigo y que igual era todo mentira que no la quería contradecir en cámara pero ¿quién somos? boluda Brad Pitt y Angelina Jolie que no se quieren contradecir en cámara lo cual me partió al medio mal dice yo estaba que me moría fueron muy malos días realmente me gustaba el pibe y todavía hay mafia mita en esos días a mí me tenía que venir cosa que no sucedió entonces le escribí y su respuesta fue dos puntos lo que faltaba para tirarme a las vías del tren hacete el test ya no bueno porque si de tacto hablamos el Luquitas no lo tiene no como lo perdió fue con la segunda persona que estaba sexualmente y yo re inocente estaba cagada hasta las patas creo que nunca tuve tanto miedo en mi vida le dije tengo miedo y no me animo acompáñame a lo cual me respondió no puedo hoy salgo con Lucía la chica de la nota ¿qué? dice la pipi es un sorete mal cagado pero extremo me dejó sola haciéndome el test de embarazo para salir con la que me había hecho cornuda no no dice yo estaba totalmente en la miseria y lo peor es que tiempo después me entero que él no me había dado bola porque pensaba que fue una excusa para retenerlo y nada que ver la pasé absolutamente muy 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 mal y si amor obvio igual yo entendí que el test le dio verdad o negativo ella no lo aclara si estás acá micha podés aclarar si dio negativo ese test o qué pasó o bueno no 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 lo aclares estoy preguntando demasiado quizás estoy siendo un poco invasiva por ahí no lo quiere contar ¿no? es de chusma perdón no lo miro no lo miro no lo mido no sé hablar hoy perdón no cuente si no querés gordi de verdad tío cuestión es que ahora cada tanto me habla le sacaba capturas a mis historias destacadas muy viejas y me las responde por whatsapp no me la seca ya esta situación si si dio negativo tranqui gracias dios y todo el tiempo me dice hace poco me acordaba de y me pone algo que hacíamos juntos no que pesado no 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 pero él en este momento está de novio con lucía la de la tele y yo no volvería a salir con él tampoco porque me hizo mierda y yo sé que está pésimo hablar de cuerpo ajeno pero realmente se puso muy feo después de salir conmigo jiji 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 amo ese jiji jide ya sé que me voy al infierno no importa ya sé pero me importa todo un huevo porque el hijo de puta me dejó sola mientras yo me hacía el bates y estaba cagada de las patas estás horrible lucas estás horrendo lucas por dentro y por fuera pero no se habla de cuerpo ajeno pero estás horrendo la amo porque un poco somos todas no o sea convengamos hablando en intimidad con amichas así no en un vivo no en una cosita que por ahí dice algo que no es políticamente correcto sino así en confianza bueno lo odias lo bardeas bueno qué sé yo cuestión es que antes de ayer pascua antes de ayer pascua lo vi porque hashtag cena familiar todo este quilomito que no vamos a volver a explicar pero en algún punto muy lejanamente sin lazo sanguíneo son familia así que se ven en la pascua se ven podés creerlo te querés cortar las dos tetas amiga no me jodas dice y me habló por whatsapp mientras nos veíamos las caras desde lejos no qué pesado todo se volvió una charla muy amena y siento que lo re extrañaba pero tengo mucho miedo de volver a caer no 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 amicha un chabón que te dijo ay me tiro las vidas del tren que no sé qué y te dijo no puedo acompañarte en el momento quizás más difícil de tu vida porque fue el momento que más miedo sentiste porque salgo con lucía no amiga por favor enojate hermana no empecemos otra vez pero hay veces que hay que enojarse un poco no qué ah qué me dijo dos palabritas por whatsapp me guiné un ojo me miró la colita y yo ya no pará loca valés más pará un poco no 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 volver a caer te das cuenta que es caer en la caca me gusta la observación de valentina que no por nada es dueña de una provincia entera no por nada escuchen a esta chica que es muy inteligente dice volver a caer o sea es lo que dijo la pipi te das cuenta le dice que es caer en la caca lo estás diciendo vos saca 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 es volver a caer o sea caes tiene razón valentina es caerte estar con este forro no amor igual nunca estaría con alguien de novio pero bueno tengo otro fraca amoroso al respecto después te mando otro mail mandame amor otro datito soy tan pelotuda que como él quiere cambiarse de laburo le dije que en la empresa donde trabajo están buscando gente no 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 saca manda placa no 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 me voy del móvil me voy del móvil que decía la que tenía que nada tengo en la oreja cera te abandono el móvil querido no escuchame no 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 amor encima le vas a meter a trabajar con vos no no gordi un límite te pido no es un montón es un montón si fia a mi me dice decime que soy una boluda me lo remerezco sos una boluda no amicha pero dale por favor porque también que basta de ser condescendientes con el otro pero para qué qué tipo de aprobación estás necesitando de Lucas que sos condescendiente con él que te manda un mensajito y ya y está buscando laburo y yo te ayudo por qué por qué tenés que ser condescendiente con alguien que se portó como lorto con vos no no boluda no qué estás tratando de ganarte el cielo ya nos vamos a ir al infierno directamente por pertenecer a esta comunidad entonces ya dalo por hecho eso listo checklist una preocupación menos ya está no enojate reina no 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 de ningún modo no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo Paula te dice ya lo sabes racionalmente bueno ahora terapia para emocionalmente emocionalmente gestionarlo claro porque ella ella lo tiene más claro que todas nosotras pero evidentemente hay algo ahí algún cable mal conectado amor que requiere un proceso teracúptico para desconectar ese cable y conectarlo a uno que sí viste tenés rojo con verde gordi te hacen cualquiera o sea rojo con rojo verde con verde ¿entendés? cortamos uno mal explotato por el aire bueno está bien yo te entiendo temitas temitas ¿quién no? ¿quién no en algún punto? bueno sigo es que más allá no bueno no yo este te juro me voy a me voy porque porque cheta en esta vida me voy a ahorcar con el cable del iphone amor con el cable del iphone me ahorco con lo que se viene ¿qué está pasando? que los últimos tres vivos me vienen con la misma excusa ya me estoy calentando ya me estoy calentando para la mierda escuchen esto yo chicas en serio o sea repensemos lo que estamos diciendo en algún punto también ¿no? dios porque más allá de todo lo que me hizo yo lo quise muchísimo y realmente no le deseo el mal a pesar de todo me falta que me digas que es un buen pibe y me tiro yo a la vía del tren boludo o sea por favor si está muy bar a la baja está muy bar a la baja gordi está muy bar a la baja que me vas a decir que no es un mal pibe me corto un pezón y lo pongo acá en la cámara así primer plano directamente no es gran cosa la verdad no es gran cosa un médico una vez me dijo que tenía pezones masculinos no es gran cosa pero yo me lo corto y lo pongo en cámara gorda te juro igual después me agrandaron pero no tanto la verdad son chiquitos pero bueno cada uno tiene los pezones que tiene no está ni bien ni mal ok que bar está la baja si alguien no vio los vivos de esta semana los anteriores tiene los recortes para ir a verlos y más o menos llegamos a la misma conclusión de que no me hizo concha pero la verdad yo lo quiero y no me parece mal pibe y le decía lo mejor ¿de qué estamos hablando? ¿qué somos? ¿el grupo de las pipi pelotudas? ¿nosotras? ¿qué mierda pasa acá? che está todo bien con el amor y paz pero tampoco la pavada tampoco para bajar la cabeza y que nos humillen loco bueno 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 está muy bar a la baja si bueno perdón sigo no le deseo el mal a pesar de todo nadie dice que le desees el mal igual porque eso ya sería un montón pero tampoco hacer fuerza para que entre a laburar con vos amiga hay un abismo en el medio dale tu sueldo también ya que estamos ¿no? ¿como qué está pasando con la valoración personal ahí? Dios claro una cosa es ser buena otra cosa es ser boluda amiga ¿estás? en el segundo grupo ¿qué pasa? dice uff me resirvió para descargar me siento mucho más liviana bueno fui a decirme si me lees porfis gracias por todo el cariño y apoyo que nos das yo y la reba ríe recién perdón a mi chava ahora me siento culpable ya te siento re íntima amiga díganme cositas lindas quedando media floja de autoestima últimamente ahí está el tema ahí está el tema ahí está el tema que hay que ir a resolver la terapia porque cuando una viene flojita de autoestima y cualquier idiota nos hace sentir mierda como creemos que es lo que somos mierda nos ponemos en el lugar ¿viste? había un molde para la mierda y fuimos y pusimos el culito ahí tiki tiki y nos acomodamos ¿acá dónde te tratan para la mierda? permiso me pongo en el lugar que me merezco pues no mi reina hay mucho que laburar ahí para de verdad encontrar los lugares que realmente te mereces en la vida que es muy 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 lejos de este chiquito Lucas te lo pido y del móvil de Canal 9 ¿eh? por favor perdón 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 pero ¿alguien se lo tiene que decir? ¿amichas? ¿alguna que le diga algo? yo bueno me fui de tema te pido disculpas si me fui de tema no hay que desearle ni el bien ni el mal que sea parte de tu pasado y chao ni no vimos ni no vimos me encanta ay no escuchen a Caro que la amo desearle lo mejor no podés porque lo mejor eras vos y ya lo perdió por ahí reina wow wow ah se creía que estaba en una batalla de gallos ¿qué le pasa? no 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 te entiendo te entiendo que tenés un corazón de oro claramente pero de ahí a ayudarlo a que labure en el escritorio al lado del tuyo me parece ya que no tiene ni siquiera que ver con él sino que tiene que ver con algo que te estás haciendo a vos misma y no es para nada lindo ¿no? como hay que ver eso también porque uno a veces me contó una amiga no es que me haya pasado a mí en terapia no es que me haya sucedido lo que voy a decir a continuación haya sido un eje central durante años de mi terapia uno a veces disfraza se automiente de que esto lo hago porque soy buena persona y en realidad lo hago para que el otro saca porque en el fondo siento que es lo que me merezco en esta vida entonces me expongo a sufrir a siempre ser la que se lleva la peor parte la que se sacrifica por el otro la que estorguede y lo disfrazo en un manto de que lo hago porque soy buena persona pero en realidad lo haces porque tenés unos problemas de autoestima que mamá mía y te consideras que como sos una mierda todo lo que te suceda en relación a vibrar en la mierda está bien inconscientemente no no es que lo pensás de verdad o por lo menos yo no lo pensaba de verdad pero después de mucho proceso terapéutico me di cuenta que medio que andaba vibrando por ahí viste que loco dije ah mira que loco ah será por eso que salí con todos violentos bueno que se yo no me avisaron otra vez el meme de Susana era todo lo mismo lo mismo mira le pasó a una amiga que se llama yo se llama síndrome del mártir ese viste como que mucho que asociamos con ponernos en ese lugar de mártir con ser buena persona y en realidad está medio rara esa conexión que nos han hecho socialmente como bueno ya está te quiero y te mando un abrazo no digas mi nombre igual ya lo dije yo no lo dije igual yo no lo dije el nombre de ella pero quedó en el chat como yo igual vieron que no lo estoy diciendo me estoy portando bien quiero decir esto de verdad más allá del chiste que podemos hacer de que te podemos putear amiga rajada ahí te vamos a ir a buscar en los pelos todo eso que decimos que no está bien post ahí hay un tema de autoestima porque todo lo que permito que el otro me haga es lo que no me estoy cuidando me parece a mí no me estoy preservando no me estoy cuidando me estoy ¿por qué me expongo al dolor? ¿por qué permito que la otra persona siga? es muy profundo igual me parece llego a la misma conclusión terapia 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 claro valoración límites ¿sí? sí y también siento que hay un poquito de lo social que nos enseñaron como esto de que si vos te dejas pisotear sos buena persona no amiga los límites también son sanos los límites no los límites son sanos lo otro no es sano la valoración propia también es amor como digo no nos enseñaron bien las cositas me parece a mí a nivel mundo me refiero ¿no? como que crecimos o por lo menos yo crecí medio con ese concepto de que sos buena persona si te dejas hacer concha y la verdad que no la verdad que no el poder de misernación está en mi no en otro me encantó Pau nos enseñaron que hay que priorizar al varón y eso es misógino me encantó Pau total la buena persona es la que se deja boludear ¿viste Bren? ¿viste? pero a la vez no porque qué loco porque a la vez cuando marcas un límite también estás dando una buena enseñanza a la humanidad mirá te voy a decir algo muy lucky y con esto me despido yo antes de que existiera la comunidad vieron que yo era otra persona vieron que yo medio como que morí resucité tipo Jesús en Pascua algo de eso pasó no me pregunté qué mierda pero algo de eso pasó no, terapia pasó amor terapia pasó pero antes de todo eso yo restaba en esta de que ser buena persona era no generar conflicto no esto no lo otro perdonar es de buena persona y que se yo como soy buena persona y a pesar de todo el daño que vos me hiciste como soy buena persona entiendo tus mamos y eres un niñito que necesita amor y yo te voy a salvar wey él estaba en ese mood yo la pasaba como el orto toda la gente que estaba a mi alrededor también la pasaba como el orto porque yo la pasaba como el orto ¿no? o sea la típica y después después de mucha terapia de mucho compromiso con lo que iba a hablar en mi espacio terapéutico y toda esa bola vino todo este proceso en mí todo este cambio que ustedes ya lo saben y mirá ahora el bien que le hacemos a las pipis cuando hablamos de estos temas ¿entendés? si no yo sería una pelotuda acá diciéndote ay Dios mío sí perdónalo porque él pobrecito ¿viste? como se le murió la mamá porque el papá la cagó él está repitiendo la historia entonces vos tenés que reentender lo que le está pasando y te caga porque no conoce otra cosa no puede no cagarte es más fuerte que él porque ¿sabés qué? es hombre y los hombres piensan con la chota pero nosotras tenemos más amor y más bondad y re podemos perdonar eso y bancarlo re podés bancarte que te esté engañando y que te falte el respeto y cuando te dijo que te iba a dejar sola que te hagas el test de embarazo sola porque él se iba a salir y se iba a salir con Lucía la chica con la que te cago y salió una tele no te lo dijo de malo te lo dijo porque no sabe lo que uno siente en ese momento y solo nosotras lo sabemos entonces por ahí podrías entenderlo podrías entenderlo porque él creía que vos le estabas haciendo a propósito para retenerlo y como él estaba enojado con vos re creía que estabas haciendo a propósito para retenerlo y por eso te contestó así entonces vos le tenés que explicar que no fue a propósito que vos sos re buena que nunca le harías eso y perdónalo perdónalo a mi chava porque él en el fondo te quiere lo que pasa es que tiene mambis tiene mambis y no los puede resolver pero en el fondo te requiere sería una estúpida diciendo eso matenme y yo a los gritos separate hermana ay ya está ya está ya pasó calmémonos ya está Inés dice que rica es la tita cuando le agregás dulce de leche en el pote y con esto me despido amor porque qué reflexión profunda la de Inés viste como que yo siento que tenemos que cortar acá como me dice mi psicóloga y que te quedes con esto al último así lo vas charlando con vos misma dentro de esa cabecita loqui que tenés reina así que bueno nada amigas no se olviden que la tita siempre es más rica si una pone dulce de leche del pote síganme para más consejos